Hola a todos, es un gusto saludarlos. En este video voy a dar conceptos financieros que toda persona debería manejar. En la vida, todas las personas tenemos una estrecha relación con el dinero, incluso si la persona se cataloga como bohemia o de tendencia científica que no le presta atención alguna a la administración o a los números o a las finanzas. Si la persona es así, igualmente necesita del dinero para comer, para vestirse, para tener un techo o recurrir a medicinas o tratamientos al momento que su salud se ve afectada. Es por este motivo que voy a compartir con ustedes conceptos financieros que seguramente escuchamos con frecuencia pero que necesitamos entender al momento de tomar decisiones con nuestro dinero. Estos conceptos son activos. El primero, ¿qué es un activo? Para efectos de nuestras finanzas personales debemos considerar activo a todo aquello que compramos, adquirimos o construimos que ingresa dinero a nuestro bolsillo. Por eso es tan importante que canalicemos nuestros pensamientos y energía a aumentar estos activos cada vez más. Por ejemplo, si compramos un carrito de perro calientes y lo ponemos a producir dinero, ese carrito de perro calientes es un activo porque nos está generando dinero de forma constante. Otro ejemplo, si se compra un carro y se pone a trabajar de taxi, este sería un activo porque está produciendo dinero de forma constante. Vamos a dar un tercer ejemplo, si se compra una propiedad y se alquila a otra persona que pague una renta. Esa renta nos ingresa dinero a nuestra cuenta, por lo tanto podemos definir a esa propiedad como un activo. Otro concepto importante es el de pasivos. ¿Qué es un pasivo? Es todo lo contrario a un activo. Es todo lo que saca dinero de nuestro bolsillo. La deuda que tenemos en nuestra tarjeta de crédito, por ejemplo, debemos considerarla un pasivo porque esa deuda produce un gasto, el cual hace que yo deba pagar una cuota mes a mes por concepto de deuda. Otro concepto muy interesante que es importante que definamos es el de supuestos activos o lo que Robert Kiyosaki define como caprichos. ¿Qué es esto de supuestos activos? Es lo que el banco considera un activo en nuestro balance personal, pero que no genera ningún tipo de ingreso a nuestra cuenta. Por ejemplo, la casa donde vivimos, en vez de ser un activo, tiene gastos mensuales para poder mantenerla. Por ejemplo, hay que pagar un condominio, servicios públicos, reparaciones, remodelaciones y muchos otros gastos. Y si compraste la casa a crédito, pues esa hipoteca o esa deuda es un pasivo. Entonces no podemos considerarla para efectos personales activos. Por eso la debemos clasificar como un supuesto activo para efecto de nuestro control de finanzas personales. Otro ejemplo de un supuesto activo, el carro que utilizamos para uso particular. Esto no podemos considerarlo un activo porque no produce ningún tipo de ingreso a nuestra cuenta, todo lo contrario. Sin embargo, debemos nosotros colocarlo en supuestos activos mientras que el banco o para efectos contables sí lo pueden considerar activos. Pero nosotros debemos tener muy claro que debemos clasificar como un supuesto activo. Prestemos atención a esto. Estos dos ejemplos que acabo de dar, el de la casa donde vivimos, el del carro que utilizamos, son considerados activos por el banco y para efectos contables porque si tú pides un préstamo al banco y fallas en el pago de ese préstamo o en el pago de la deuda que tienes con el banco, pues legalmente ellos pueden utilizar eso que se registró como activo en tu balance personal, lo pueden utilizar como garantía para responder por ese pago. Entonces es bueno que sepamos que considera el banco a nivel contable lo que es un activo para yo entender y saber por qué ellos lo registran así, pero para efectos de mi control financiero personal ya yo sé que son supuestos activos porque necesito entender esa diferencia entre activo y supuesto activo porque mi enfoque debe ir dirigido a construir activos que sí generen ingresos a mi cuenta. Otro concepto que es bastante sencillo y muy importante es el ingreso, el cual lo podemos definir como todo aquel dinero que ingresa a nuestra cuenta, bien sea que lo ganamos por un sueldo, por regalías, compramos mercancía y la vendemos con un margen de ganancia, que ganamos dinero por comisiones de ventas que hagamos, en fin, todo lo que represente entrada de dinero se considera ingreso. Ahora tenemos el otro concepto que significa exactamente lo contrario ingreso que es egreso o gasto y podemos definirlo como todo el dinero que sale de nuestra cuenta o de nuestro bolsillo. Este concepto es muy importante ya que el hábito que una persona tenga en sus gastos define cuál será su situación financiera en la vida. Existen mil formas de malgastar el dinero, comprando lo que no se necesita, comprando cosas de marca o cosas caras para aparentar que tenemos dinero cuando en realidad no tenemos tanto exceso en fiestas, en bebidas, en juegos, otros vicios. Hay muchísimos otros hábitos de gastos que de no controlarlos pueden mantener a una persona pobre toda su vida. Es por eso que es tan importante controlar los gastos. Hablemos ahora del flujo de caja. El flujo de caja es la diferencia que hay entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Debemos buscar siempre aumentar nuestro flujo de caja incrementando el ingreso y disminuyendo nuestros gastos. Se puede comenzar por reducir los gastos porque ahí comenzamos a tener control de nuestras emociones y de nuestros malos hábitos de gasto. Los podemos ir revirtiendo. Y después podremos enfocarnos en aumentar nuestros ingresos y de esta manera tener un mayor flujo de caja. Es decir, nos va a quedar más dinero disponible para utilizarlo. Y si estamos hablando que queremos crear riqueza, pues nos va a quedar más dinero para crear activos que nos generen cada vez más ingresos. Otro concepto que es bueno que manejemos es el de deuda mala, que es cuando pedimos dinero prestado para comprar cosas que no nos van a traer ningún beneficio económico, sino únicamente gasto. Por ejemplo, una deuda para comprarnos un carro costoso, para comprarnos distintos equipos electrónicos que en realidad no necesitamos, un préstamo al banco para remodelar o arreglar algo en la casa, entre muchísimas otras deudas en las cuales podemos incurrir que no nos traerán beneficio económico. Ahora veamos lo contrario, la deuda buena. ¿Y qué es eso de la deuda buena? La deuda buena la podemos definir como aquella en la cual incurrimos para comprar algo que sí nos va a traer beneficio económico, que nos permitirá comprar eso que nos va a generar un ingreso mensual que va a ser mayor al monto que estamos pagando por ese préstamo que pedimos. Por ejemplo, si me compro un carro y lo pongo a trabajar de taxi y las cuotas que yo debo pagar por el préstamo de ese carro me sale en 300 dólares al mes, pero el carro genera 500 mensualmente, pues estamos hablando que incurrí en una deuda buena. Otro ejemplo, podemos hablar de alguien que compra una computadora crédito para trabajar y lo que él hace genera más dinero de lo que está pagando por el préstamo de esa computadora. Igual ocurre si se compra una casa para alquilarla y la cuota de la hipoteca la paga el inquilino que está pagando esa renta mensual. Ahora definamos ingreso pasivo. Este es el ingreso que obtenemos sin necesidad de estar presentes para poder producirlo. Por ejemplo, si compramos un carrito de perros calientes y contratamos a una persona que lo atienda, allí estamos obteniendo un ingreso pasivo ya que el carrito puede generar dinero mientras yo no esté presente. Igual ocurre si compro uno o varios carros, los pongo a trabajar de taxi y recibo ingresos después de gastos y después de pagarle a los conductores de cada uno de esos taxis. También podemos hablar si tenemos un portafolio de bonos o acciones que paguen dividendos. Simplemente se tiene el capital invertido generando un ingreso de forma constante. Un ingreso pasivo muy común e interesante es el de comprar una propiedad, alquilarla y recibir ese ingreso que paga el inquilino por concepto de alquiler. Como vemos, nuestra meta debe enfocarse en generar activos que nos produzcan esos ingresos pasivos. Y si tenemos distintos tipos de ingresos pasivos, pues aún mejor. Ahora hablemos del interés simple, el cual lo podemos definir como el porcentaje de rendimiento que nos pagan por una inversión. Por ejemplo, si un banco dice que va a pagar 8% de interés anual, pues esto quiere decir que por cada 100 dólares que yo invierta nos van a pagar 8 dólares. Y si dejamos el dinero y no lo tocamos, pues esos 100 dólares nos van a producir siempre 8 dólares cada año. Otro concepto muy importante e interesante es el de interés compuesto, el cual tiene la misma base del interés simple, que es el porcentaje de rendimiento que nos paga una inversión, con la diferencia que este interés que nos pagan en un año, mantengamos el ejemplo de 8%, los vamos a sumar a los 100 dólares de capital inicial para calcular los intereses del próximo año. Es decir, que si invertimos 100 dólares al 8%, nos van a pagar 8 dólares el año 1. Pero, y aquí está la clave del interés compuesto, al año siguiente vamos a calcular el mismo 8%, pero no a los 100 dólares del principio, sino a los 100 dólares más los 8 que me pagaron en el año 1. De esta manera, el cálculo de intereses para el año 2 será el 8% de 108 dólares, lo cual me va a producir 8.64 dólares. Y si sumo este monto, tendría para el tercer año 116.64 dólares para calcularle el 8%. Ese cálculo sí se los dejo de tarea porque si continúo estaremos aquí horas. Igual, tengo un vídeo que se llama Interés Compuesto, les dejo el link en la descripción, en el cual explico un ejemplo real y a largo plazo y les comparto también la calculadora para que ustedes mismos jueguen con los números. Como se pueden dar cuenta, todos los conceptos financieros que aquí manejamos tienen una interesante correlación. Es importante que entendamos bien el significado de cada uno y así programar a nuestra mente con más claridad de lo que necesitamos hacer para crecer en nuestras finanzas personales. Muchísimas gracias por tu atención. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete en el canal y activa la campanita para que te avise cada vez que monte un nuevo vídeo. Comparte este vídeo con alguien que consideres que puedas ayudar con estos conceptos. Sígueme en Instagram en arroba Goose Invest y nos vemos en el próximo.